La loquera Déjeme decirle algo madre mía Usted siempre ha sido el amor de mi vida Quiero valorarla ahorita que la tengo con vida Porque quizás si el día de mañana Diosito quiere arrebatarla Pero tengo en mente que nada es para siempre A todos nos va a llevar la muerte Estaba dedicada para mi madre mía La que dio luz a mi vida Yo te amo mi jefita Eres todo mi querer Y desde el día de ayer Yo siempre te he amado porque eres una gran mujer La que me vio crecer La que me dio de comer La que me llevó nueve meses en su vientre Por eso hay muchas cosas que la dedico a usted Tómela como un te quiero Tómela como un te amo Tómela como un regalo de su hijo El marihuana El que la ama un chingo De aquí al infinito Eso no lo dudes Se lo juro por Diosito Al que siempre le he pedido Que la deje más añitos Por su enfermedad Y para demostrarle que yo si soy su hijo El que usted esperaba Y no esa pinche lacra Del que todos hablan Y también le pido ya no salirle con fallas Como la vez pasada Pero así es la vida Ella siempre te ataca Y así como hay altas También puede haber bajas Déjeme decirle algo Madre mía Usted siempre ha sido el amor de mi vida Quiero valorarla ahorita que la tengo con vida Porque quizás si el día de mañana Dios si no quiere arrebatarla Pero tengo en mente que nada es para siempre A todos nos va a llevar la muerte Perdóneme que va por haberla traicionado No fue mi intención al haberla lastimado No sé qué pasó Me siento decepcionado No sé por qué lo hice Si usted la vida me ha dado La que me ha demostrado Lo bueno y lo malo Y yo fui un pentejo Porque lo malo ha agarrado Dios perdón le pido Por no darle el cariño Que usted merecía Al igual que a mi jefito Quizás fue por agarrar ese maldito vicio El que me aisló de familiares y de amigos Del vicio que le hablo Fue de cementado pico Nunca hice lo correcto Por eso arrepentido Yo me la he vivido En este mundo vacío Triste y solitario Porque usted ya ha partido Pero sé que está con Jesucristo Con mi abuela, tía y abuelito Siempre lo recordaré En mi mente Y mi corazón partido Cruz de todo En charola de oro Ahora todo se está yendo para el hoyo La Luquera Te Gracias por ver el video.